¿Qué es lo que se ha desarrollado en el mundo de la tecnología? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el mundo de la tecnología? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el mundo de la tecnología? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la tecnología? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en la tecnología? Muchos. ¿Cuántos normalmente utilizáis Google Tag Manager? ¿Cuántos utilizáis Google Tag Manager para algo más que poner el código Analytics? ¿Cuántos, por favor? ¿Qué voy a decir? Para el resto. Un poco por ejemplo. Google Tag Manager es un editor de etiquetas que lo que hace es que cuando un usuario entra un sitio web, ¿de acuerdo? Hay unas reglas. Está instalado un código y Google Tag Manager, con unas reglas que nosotros definimos, va soltándole etiquetas. De mucho tipo. Analytics, etiquetas de remarketing, etiquetas de Linkedin y también etiquetas que nosotros podemos implementar. ¿De acuerdo? Hay un común por ahí que ahora veréis que es el HTML. Entonces, es fantástico. Dices, ostras, con este puedo hacer cantidad de cosas. La idea es un poco, pues eso, liberar a la máquina, liberar al servidor de tener que hacer ciertas tareas. El primer plugin, un poco que, por ir rápido, ¿vale? El primer plugin que digamos que me ahorro, ¿vale? Es el propio de Google Tag Manager. Esto tiene cierto truco. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando tú usabas Google Tag Manager, lo que tienes que poner es este código. ¿De acuerdo? Normalmente, por favor, nunca, nunca. O sea, eso sí que os lo pido. Nunca pongáis el código de Google Tag Manager, el de Analytics, en el Header, en el Interzip. Ellos hablan algo de fin y lo pueden explicar mejor que nadie. Vale, no lo hagáis. O sea, porque si lo actualizáis, aquí es una novedad. La otra opción, evidentemente, sería colocar un plugin. Pero no vamos a utilizar el plugin. Porque si estoy diciendo que no hago 5 plugins, pues no tiene sentido porque instalamos un plugin, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, poner un pequeño código, que podríamos llamarlo plugin, para que nos instale en el Header, ¿de acuerdo? En el Header y en el Fudder, porque necesita los scripts, nos instale el código de Google Tag Manager. Vamos a hacerlo en directo, ¿de acuerdo? Aquí en plan valiente. Espero que tus servidores no fallen. Porque es una web real. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué fallará? Ahora, ¿qué fallará? Ahora, ¿qué fallará? Será... Ahora, ¿qué fallará? Ahora, ¿qué fallará? Bueno, nada. No puedes pasar todo, ¿eh? Será... Y este... Vale. Pues, la idea, vamos a ver. La idea, digamos, para estas tres líneas famosas de código, ¿vale? Que comentaba, es crearnos un pequeño plugin, ¿vale? Yo lo suelo instalar en el Vue Plugins, porque así, ya está, está ahí. Nadie lo toca. Que la vamos a llamar... Como queramos, ¿vale? O sea, esto tampoco... Tampoco tiene... Tampoco tiene más. Creemos este... Desde el FTP creamos esto. Y ahora le decimos... ¿A qué te ha gustado? ¿Está bien? Esto lo conocéis. Vale. A ver. Esto es un plugin tonto, estúpido, que simplemente lo que está haciendo es tirar de dos hooks de... de WordPress, el hit y el putter, porque Google Tag Manager necesita dos pequeños scripts, ¿vale? Y lo que haces es que lo insertas en todas las páginas. Entonces, con eso, ya lo tendríamos. Voy a ir, con vuestro permiso, a la página, ¿vale? Hasta la web... No tiene nada, ¿vale? Esta web, bueno, tiene un hookups, pero no hace nada. Entonces, para que veáis un poco ahora mismo lo que está poniendo, todavía no lo guardamos, no he hecho nada, ¿vale? Con esta herramienta podemos ir uno luego qué etiquetas están. Ahora mismo no hay ninguna etiqueta porque yo no la he guardado. En el momento... En el que la guardo, ahora van a aparecer, en cuanto refresquemos, van a aparecer un montón de etiquetas porque tengo todo un montón. Por ejemplo, no daba tiempo en la charla hacerlo. Entonces van a aparecer... Pues entre ellas, veis, ya tenemos la etiqueta de web tag manager. Está apareciendo con el ad de cookies que luego lo explicaré. Y en la liquis, ¿vale? Evidentemente, en un primer momento, si lo que hacéis es solamente montar la... Montar este... Estas pequeñas... Estas pequeñas líneas de código, no está todo esto, ¿vale? En este caso es porque yo ya me lo tenía todo preparado porque no me daba tiempo a... A iros explicando cómo colocar todas las etiquetas, cómo colocar todo, ¿de acuerdo? Entonces dije, mira, cojo, lo llevo, la quito, luego la vuelvo a poner y... Y que vean. Entonces, con ese simple paso ya, lo que sería... Voy a darlo de esta... La etiqueta de Google Tag Manager estaría instalada. Ya nos hemos ahorrado el plugin. ¿De acuerdo? Un poco con trampa, ¿vale? Porque ya estamos utilizando un pequeño plugin, pero ya nos hemos ahorrado, digamos, tener que meter un... Un plugin ya. Siguiente. Pues siguiente, el plugin de Google Analytics, ¿de acuerdo? Este, dentro de Tag Manager, a partir de aquí, todo el trabajo, o la mayoría del trabajo, va dentro de Google Tag Manager, ¿de acuerdo? Lo que se van creando son etiquetas, variables y activadores. Las etiquetas es el código que queremos inyectar a nuestro... En este caso, a nuestro WordPress. Las variables son, bueno, pues... Datos que podemos mandar cuando queremos ejecutar una etiqueta para que vaya trabajando. Pues, por ejemplo, en el caso de Analytics, puede ser el código de la línea que... El código, digamos, de la propiedad de Google Analytics. Y los activadores es... Le decimos a Google Tag Manager cuándo tiene que enviar esa etiqueta, en qué casos, cuándo ocurre algo, o cuándo es una página determinada, etc. Es como trabaja, como trabaja. Entonces, el siguiente que ya os digo que usarlaríamos sería cualquier plugin que necesitemos para insertar Google Analytics. Que está muy bien, pero al final muchas veces lo que estamos buscando realmente es coger, colocar el código de Analytics y que nos mira. O sea, yo, por ejemplo, estoy viendo el de Monster, que está que te cagas, pero de repente empieza con... Y ahora crea eventos y ahora... Y la gente no lo usa. Entonces, ¿para qué necesitas colocar un plugin de ese tipo si no lo vas a usar? Sí, lo vas a usar, perfecto. O a los que cogen y te meten el dashboard dentro del este, que a mí me parece demencial. A vosotros, que estoy más en temas de Google, que no sé qué opináis, pero a mí me parece que hay que meter el dashboard para ver las visitas dentro del propio WordPress. Bueno, vale, si alguien le gusta y lo quiere, perfecto. Pero no lo podemos ahora, si lo que queremos es medir. Pues lo hacemos fácil. Es un paso muy sencillo. Es una etiqueta más predeterminada. La coges, la dices, le dices en todas las páginas. Fuera. Ya está. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Otro plugin que nos podemos ahorrar son todos los que seleccionan los píxeles de Facebook. Tenemos que insertar el píxel general de Facebook o el píxel de una conversión y pues normalmente podemos tirar de cualquier plugin de esos, ¿no? Con una etiqueta HTML, pues al final lo que estamos metiendo es un javascript, no estamos metiendo nada más. Pues con una etiqueta HTML cogemos, le ponemos este código que nos da Facebook o el código, digamos, de una conversión y le decimos cómo queremos que funcione. Porque en el caso de los de leads y demás, tienes que decir además que se ejecute después de píxel normal, pero es bastante sencillo. Otros que también podemos meter son todos los píxeles de conversión de Google AdWords. Es igual. Está predeterminado. Encima es mucho más sencillo porque nos hacen falta dos datos. Nos hacen falta nada más que el ID de conversión, que es siempre el mismo para la misma propiedad, y la etiqueta de conversión, que varía según la conversión que definamos, que nos hacen falta esos datos. No nos hace falta tener todo el píxel, colocar todo. Él ya nos lo va a hacer. Pues, bueno, lo mismo. Tercer plugin que nos agraremos. Y lo mismo con el de remarketing, ¿de acuerdo? El remarketing es hasta más sencillo. Podemos definirlo con bastante facilidad. Y este, que al final, como tenemos tiempo, me encanta. He ido rápido con estos tres, ¿vale? Para poder ver este. Porque este me encanta. El de la ley de Putis. La conocéis. Sabéis cómo funciona. Es cuando alguien entró en nuestra web por primera vez. Tiene que darnos su consentimiento de una forma informada. Ahora, ¿vale? Va a cambiar con el nuevo reglamento. Pero, bueno, nos tiene que dar su consentimiento para que le podamos inyectar las Putis. A ver. No sé si es esto decirlo o no. Lo digo. Siempre sí. Sí, lo digo. Por las pruebas que yo he hecho, ¿vale? Todos los plugins e incluso scripts externos que he probado. Porque tuve que hacer aquí una cosa que os explicaré ahora para poderlo tener. Que he probado sobre ley de Putis. Si lo cogemos de forma estricta. Decimos, oye, esto no puedes meter ninguna cookie ni de analitis ni de nada hasta que te digan que sí. No funciona. ¿Vale? Yo por lo que he visto. Técnicamente es imposible. Eh... Bueno. No. Con esto lo resuelves, ¿eh? He tenido un pequeño problema con el mensaje, ¿vale? Y os diré cómo he tirado el huevo para hacerlo. Pero este funciona. O sea, este si te has fijado. Si nos vamos a... Si nos vamos a la web. ¿Vale? Está. Está el mensaje porque ya lo tengo todo activado. Tú ahora mismo no tienes aquí Google Analytics. No, con el Tag Manager, claro. Claro. Tú no tienes Google Analytics. Y si te vienes aquí... Esto no se termina de ver con todo. Esto es para los cookies. Tú no tienes ninguna software analítica ni nada metido aquí ahora mismo. O sea, este método funciona. O sea, este método funciona. Ah... A ver, la idea... La idea, digamos, con Tag Manager... Eh... No os preocupéis que estéis yendo como muy deprisa. Ahí no está enseñando gran cosa. Eh... Luego os diré dónde está. Dónde va a estar la presentación. Con vídeos. En lo tal vez paso a paso. Cómo implementar cada una de estas cosas. ¿De acuerdo? Ah... Pues la... La idea es que tú primero le colocas una cookie técnica. ¿Vale? Que esa no tiene problemas. Eh... Para ver si el tío ha estado por primera vez o no. Una vez que esa multitécnica está ahí, eh... En un principio supones dos casos. Dices, oye, si el usuario pincha sobre cualquier parte de la web, es que acepta las cookies. Eso legalmente está bien. O sea, en ambos casos se puede hacer legalmente. ¿Vale? Pues técnicamente, si alguien pincha, acepta las cookies, con lo cual ya se las pongo. O, si hace un scroll determinado, acepta las cookies. Porque está leyendo un artículo, llega a la parte de abajo del artículo, Tío, tú has estado aquí en mi web, has asustado mi servicio, ya te meto las cookies. ¿Vale? En ambos casos. Hay un tercero que puede ser un tiempo, un temporizador. Puede decirle, si la web, si está en un sitio, porque imaginaos que tienes un vídeo, y está más de dos minutos en mi web, pues ya doy por sentado que acepta las cookies y inserta las cookies. ¿De acuerdo? Acabamos. Todo esto, yo os digo, luego en el vídeo lo vais a poder ver, como simplemente. Y, o sea, realmente os digo, ahora mismo no hay ninguna. Nuestra tag manager, si yo ahora de repente llego y utilizo, hago un pequeño scroll o cierro la página. ¿Vale? Veis que de repente ya ha cambiado lo que teníamos hace un momento, ya tenemos el remarketing, ya tenemos Analytics, ya tenemos, bueno, este es Global Analytics, es nueva. Es la nueva etiqueta. Y si nos venimos a las cookies, joder, no se ve. No entiendo eso. Sí. No sé por qué no se desarrolla. Yo tampoco. Debe ser, debe ser porque me he salido yo. Vale. De todas formas, aquí rápidamente lo veis. O sea, el documento es la navaja de Okan y aquí están las cookies de Analytics. Igual que ya ha ocurrido una de las cosas que yo le he dicho, que es que he hecho scroll y he pulsado sobre el mensaje. Entonces, con eso está resumido. Entonces, el truco o la trampa, no trampa, pero sí cosa que tenía que resolver un poco, un poco esto ya ha sido lo del mensaje. Porque antes, las implementaciones que hacía antes con la primera versión, sí que podía meter el mensaje, enchujarlo con un código HTML como una etiqueta y formatearlo un poquito. Pero en esta nueva, de momento está fallando con lo que tenía, el HTML, y entonces le tenía que tirar un servicio externo que se supone que sirve para implementar la ley de cookies, pero que igualmente no funciona. ¿Cómo mete el código del aviso? ¿Por HTML? No, lo mete con un Javascript. O sea, en este caso es un Javascript que se supone, es un Javascript que además es el que te instala esta cookie, que es el que has aceptado. Me queda simple. Vale. Pues mete esta cosa, se supone que ese Javascript lo que era ese nuevo llamado a un servidor externo en el cual hay una configuración, que tú le has dicho. Oye, el mensaje es este, cuando pasa un tiempo es que lo aceptamos a todos los casos que he comentado. Pero es mentira. O sea, mentira. Lo veía desactivando todo esto de ir solamente instalando ese script y de repente resultaba que decía, sí, sí, estoy esperando a que me digas si quieres las cookies. Y mirabas arriba y le decía, están todas. Y al cuño, pues no. O sea, no funciona. Entonces, ya digo, yo, la única manera que he encontrado que funcione realmente esto es con esta pequeña programación. Creo que poco más. Vamos a ir a la parte de nuevo de la presentación. Sí, poco más. En esta web, ¿vale? ¿Estará Sony Media? Si Sony Media, si son las 10 y media, no lo pregunto. Pues si son las 9 y media, las 17. Vale. Pues dentro de 3 minutos, en esta URL, ¿vale? Estará lo que es la presentación que os he enseñado, pero insertado dentro de cada... Después de cada, digamos, de cada... De cada plugin, de cada slide de plugin. Otra slide en la cual hay un vídeo que también se publicará dentro de 3 minutos si los enviadores de YouTube no fallan. O dentro de 2. Con... ¿Dos minutos ya? Sí, sí. Con todo, digamos, el desarrollo de cómo se implementa cada uno de estos códigos. Eso, de momento. Y también habrá en mi blog, en carrosmdh.es, mi primer post... Esto ya era hora. Ya era hora. Ya era hora. Estará también un post en el que estará la presentación. Y la semana que viene, si quiere subiendo los 5 casos de acuerdo con los códigos... O sea, que los tengáis que no tenéis por picarlo con el picarlo. El picarlo. Nada más, daros las gracias. Cualquier pregunta... Tú no. Tú tampoco. Yo tengo una. Yo tengo una. Me quiero felicidad. Muy buenas. Gracias. Es necesaria también, lógicamente. Todo lo que has mencionado, ¿conoces Machete? Conozco algo Machete y... Recomendado 100%, porque todo lo que comentas ahí lo puedes hacer desde Machete. Con un único plugin haces todo y no tienes que crear plugins extras ni nada por el estilo. Tiene incluso lo de la ley de cookies controlado. Por Javascript para que no entes el mensaje para que... Tiene un... Un... Un textarea para meter todos los scripts ahí. Eso no te lo guarda. O sea, no te hace... No lo guarda. No has dado más datos. Te lo crea un fichero temporal en la carpeta upload, de manera que lo que haces es una especie de include. Tampoco es un include porque a nivel de rendimiento no funcionaría. Pero más o menos funciona como un include. Entonces... Eh... No tienes... No almacenas más de datos. No... No ralentiza. El mensaje de cookies también va por el llave para que no indexe. Tiene un montón de cosas. Vamos, todo lo que has comentado lo cumples con un único tránsito y está muy guay. Además es del... Del... Del compañero de... De Sevilla. De Sevilla, de Medido. Lo cual, oye... Está muy guay. Está muy guay. Está muy guay. Eh... No sé si hay alguna pregunta. ¿En qué va a cambiar la ley de cookies? ¿En qué va a cambiar? A ver... Básicamente que el... No soy de la lista. Con lo cual está bastante complicado. Sí, sí. Pero básicamente que pasamos de un consentimiento informado a un consentimiento real que tiene que quedar además, eh... Eh... Digamos... Guardado de alguna manera que esa persona te ha dado el consentimiento. Es decir, habrá que poner... En la bot yo creo que básicamente lo que habrá que poner es el clásico botón de acepto. Eh... Cada vez que te hacen reír un formulario de esos datos tendrás que poner el check-in de acepto. Eh... Eso, en eso. Y luego, sobre todo, sobre todo, por lo que yo he ido hasta ahora, es en la parte de salvaguarda de la información y de la información de los usuarios, en que los usuarios puedan borrar también esa información de una forma sencilla, eh... Eh... Y tener un buen plan... Respecto. Ahora vamos contigo. Tener un... Creo. Y tener un buen plan de... De contingencia en el caso de... Eh... Pues... De tomar a la información. Eh... Para evitar que te pongas la información. Básicamente, eso, aunque a lo mejor ni poco más complicado, ir a las multas. Y en las multas que te van a meter unos paros que te ganas. Sí, eso siempre se actualiza rápido. Hay que tener presente que hay parte... Sobre todo la gente más europea de la comunidad de Wordpress, eh... Está trabajando en todo el tema del GDRP. Y... Y... Una de las cosas que estoy planteando es cómo incorporar dentro del Corea de Wordpress todo el tema de poder eliminar usuarios. Pero, por ejemplo, si eliminas un usuario que no te pueda afectar en un WooCommerce fiscalmente luego... Porque claro, al final hay cosas que más o menos chocan. Está todo el tema de cómo exportar los datos, de cómo anonimizar los datos... O sea, todo lo de la nueva LOPD, digamos, la europea. Eh... Ya hay un equipo de trabajo en Wordpress. Sobre todo ya digo, además, los europeos que somos los que más nos toca. Pero bueno, será algo que de serie, en el Corea habrán cosas, y luego habrán algún plugin que sea oficial, digamos, de automático de la comunidad, que te permita hacer este tipo de cosas. ¿Más preguntas? Señor Javier Casales. Un aplauso. 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 Un usuario. Ningún script de nada. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso.